aproveche mi gente las flores mire ya ya están quedando pocas porque está entrando el frío ya pero esas flores están lindas de verdad si miren quiero que me digan en los comentarios cómo se llaman esas flores en los comentarios quiero saber cómo se llaman es un pino 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 es un pino